Gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de la octava. En efecto, uno de los momentos más difíciles que ha vivido la democracia, por llamarla de alguna manera, venezolana, estando en estos momentos con esas manifestaciones bastante, digamos, esparcidas por todo el territorio venezolano, con mucha gente muy molesta por los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, una especie del INE de Venezuela, pero un consejo que no es autónomo y que está controlado por el gobierno de Nicolás Maduro y que le da un triunfo bastante cuestionable al presidente venezolano. Básicamente le permitiría gobernar de aquí hasta el 2031, pero la gente no está reconociendo estos resultados y no los está reconociendo, Bianca, simple y llanamente porque la oposición, liderada por María Corina Machado y por el candidato Edmundo Gutiérrez, lograron hacer una labor de hormiga, de ir a la mayoría de las casillas, hasta un 72% de estas, y poder tomar copias y tomar fotografías y poder documentar las actas, hasta un 72% de ellas, es lo que están anunciando en la oposición que tienen, y básicamente pues están mencionando que los resultados que ellos han podido encontrar, pues dan un triunfo bastante fuerte para la oposición, un triunfo innegable, irreversible, un triunfo de más de 6 millones de votos contra los apenas 2 millones y medio que están ellos documentando para el gobierno Maduro, y por ello pues básicamente se han juntado una serie, digamos, de factores que en esta ocasión están metiendo más presión de la normal que de la que siempre tiene el gobierno de Maduro cada vez que hay elecciones, porque por primera vez la oposición logró encontrar una estrategia bastante confiable de poder, digamos, revisar estas actas, además de que por primera vez también uno de los pocos observadores internacionales que ha permitido el gobierno de Maduro a lo largo de los años, que es el Centro Carter, un centro que supervisa elecciones en América Latina y que ha tenido y ha manejado una buena relación con el gobierno desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, le han permitido observar estas elecciones y el Centro Carter a lo largo de estos 25 años de chavismo ha sido un actor confiable, que en la mayoría de las ocasiones le dio el triunfo de manera transparente al gobierno primero de Chávez y oral de Maduro, en esta ocasión el Centro Carter por primera vez se retira y no quiere dar a conocer su informe, no va a dar a conocer su informe sobre los resultados de la elección, lo cual indicaría que encontraron demasiados problemas técnicos o demasiados problemas en el conteo de los votos. El Centro Carter es fundamental, digamos, para ello. El otro organismo que tampoco está en este momento publicando su informe es la ONU, que es el único otro organismo internacional que Venezuela ha permitido también entrar a su territorio para monitorear y la ONU también no se ha pronunciado en ese sentido. La Organización de Estados Americanos, que ha tenido siempre una relación bastante difícil con Venezuela, pues tampoco está validándolo y es decir, la mayoría de los organismos internacionales en esta ocasión no están levantándole el brazo a Nicolás Maduro y por ello también la presión internacional a este régimen, que de por sí ya estaba bastante aislado, va a incrementarse. Me gusta la reacción que ha tenido el gobierno mexicano y sobre todo la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha sido de mucha prudencia y ha sido de mucha prudencia porque el papel de México no está nada sencillo en esta crisis de la democracia venezolana. México ha sido desde el 2018 un negociador junto con Noruega y con Barbados para poder sentar a la mesa tanto a la oposición venezolana como al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces México ha tenido un papel ahí neutral de sentar y ayudar a que se realizaran estas elecciones. Por ejemplo, la oposición en Venezuela ha tratado todas las estrategias posibles a lo largo de estos 25 años para competir primero contra Chávez y ahora contra Maduro, incluida el error de no haber presentado candidatos en una elección hace ya 10 años y a partir de ahí la oposición ha entendido que tiene que participar en estos comicios. México ha sido uno de los mejores mediadores diplomáticos en ese sentido, junto como te decía con Noruega y por ello no puede la Cancillería ni el gobierno mexicano salir con un comunicado mucho más contundente o mucho más fuerte en el sentido de cuestionar los resultados electorales. Lo que dice el comunicado de la Cancillería es básicamente que están esperando que se transparenten los resultados electorales en el mismo tono que, por cierto, la Casa Blanca acaba de emitir también un comunicado en ese sentido, aunque el de la Casa Blanca sí le sube el tono, digamos, le sube el nivel del comunicado al exigirle a Maduro que reconozca los resultados que el pueblo de Venezuela básicamente parece que votó. Este aislamiento internacional de Maduro sí le podría generar en esta ocasión muchas repercusiones mucho más importantes. En esta ocasión hay por lo menos seis países de América Latina que ya rompieron relaciones con Venezuela, entre ellos Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Argentina y, por supuesto, Colombia. Colombia ha sido un país que a lo largo de estos años siempre ha tenido una postura bastante crítica con respecto a los gobiernos de Venezuela. Tienen una frontera en común con graves problemas también de movilidad humana a lo largo de la frontera. Venezuela acusa a los gobiernos de Colombia en los últimos años de estarle dando armas a la oposición y Colombia acusa a Venezuela de la masiva expulsión de personas, de ciudadanos venezolanos que están siendo de cierta manera desplazados por la violencia y por la falta de condiciones económicas en su país. Básicamente lo que va a pasar en las próximas horas, pienso, es que el gobierno de Maduro va a subirle el tono, le va a subir a la represión en las calles. La única manera de controlar esas protestas para Maduro ha sido a lo largo de los años con violencia. En esta ocasión, ya lo decías, hay seis personas muertas, pero en las elecciones previas hasta 150 personas fueron documentadas como asesinadas por las protestas que hubo, también por no reconocimiento de estas elecciones. Venezuela, lamentablemente, en los últimos diez años se ha incurrido en una ruta de cerrar, de convertirse primero en una democracia iliberal, una democracia en donde se sucedían gobiernos por la mínima participación del voto, pero que le fue quitando temas como participación política, permitir que haya partidos políticos de oposición, libertad de prensa, es decir, todos los valores que en una democracia liberal funcionan en Venezuela estaban en su mínima expresión y ahora parece ser que sí está dando un giro mucho más fuerte al autoritarismo, en donde, como te mencionaba, México creo que sí tiene que manejarse con bastante cuidado, sobre todo por el papel diplomático que hemos tenido en los últimos años. Venezuela también, en esta elección hay que decirlo, no le permitió la participación al derecho al voto a más de cinco millones de venezolanos que están fuera de ese país, solamente se pudieron registrar sesenta y nueve mil personas para ejercer ese voto, que evidentemente sería un voto masivamente anti-Maduro, porque quienes han dejado Venezuela, pues lo han hecho por persecución política o por falta de oportunidades económicas, y que evidentemente lo hemos visto en la Ciudad de México, incluso también, Bianca, las protestas que hay afuera de la Embajada de Venezuela en Polanco, así como en otras ciudades también de América Latina, pues sí muestran este descontento. Lamentablemente creo que la situación se va a poner peor en Venezuela y que solamente la mediación diplomática de gobiernos como el mexicano y el de Noruega podrían ayudar un poco a distender la situación, ya que no haya mucha más violencia en las calles. Hay que estar muy pendientes de eso, porque sin duda es un tema, ya la presidenta electa también, Claudia Sheinbaum, se manifestó en ese sentido por la no violencia y por el respeto del voto. Así es, muchísimas voces al respecto. Como siempre, gracias infinitas, querido Genaro Lozano. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves aquí en El Cali.